Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos a Dash & Echo Show. Mi gente, después de tanto tiempo, en primer lugar quiero pedirle disculpas a todas las personas que me siguen. Tenía muchísimas cosas, señores, que hacer porque llegaba mi mamá después de tener tanto tiempo sin verla. Pero, así como empecé a hacer video reacciones de CNCO, hoy empiezo de nuevo como si fuera el principio haciendo video reacción de CNCO. Ese trabalengua me quedó medio extraño. Como yo me pedí, Premios Juventud, vamos a escuchar la canción de CNCO, que les prometo que no he escuchado absolutamente nada. Bueno, sí una vez escuché un pedacito cuando salió el preview de la canción, pero esta vez la voy a escuchar completa, señores, y voy a ver por primera vez el debut de ello en Premios Juventud. Recuerda, por favor, suscribirte, activa la campanita de notificaciones y ya empezamos la segunda temporada de Dash in the Code Show. Vamos allá, mi gente. ¡Wow! Mira qué pinta más dura tiene Satiel. Y mira eso que tiene en la cabeza, qué chulo se le ve. Increíble cómo se le ve. Pero como siempre la voz, muy bacana, muy chula. ¡Wow! ¡Qué chulo se ve! ¡Wow! Mira esa pinta de Christopher Vélez y el look que tiene. Espectacular, espectacular. Me gusta también el outfit de Eric. Muy elegante, muy fino. Ahí ustedes se dan cuenta de que los chicos de CNCO se visten con lo que ellos se quieren poner. Sí me imagino que tienen gente que le dicen, mira esto, mira lo otro. Pero ellos dicen, yo quiero ponerme eso, porque ahí los cuatro tienen un outfit totalmente diferente. Me encanta esta canción. El pedacito que yo escuché que decía algo como que... Y ahora muévete que en la vida... Duro, duro. Ojo, con esto que voy a decir, no me gusta comparar a nadie. Pero no sé por qué yo siento que cada vez que veo a Satiel, tiene como ese estilo... Como que lo veo un poquito parecido a Bad Bunny. Ojo, que Satiel salió primero que Bad Bunny. O sea, ya el grupo de CNCO estaba pegado antes de Bad Bunny aparecer. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Me siento extraño viendo a CNCO sin Joel Pimentel. De verdad que sí, me siento súper extraño, señores. ¡Ey! ¿Qué pasó? Perdónenme, mi gente, le quité el audio. Quiero quédame con la gana. Duro. Por favor, quédate. No te pido nada más. Esta noche, bebé. ¡Ey! ¿Cómo es que tiene el cabello? Vamos a darle para traer ese pedacito ahí. ¿Qué color tiene el pelo ahí, Eric? Como verde, ¿no? Con azul, algo... Esta noche, bebé. Estoy mal, como plomo, no sé. Quédate conmigo. Para amarnos sin testigo. Me encanta, me encanta la canción. Creo que la canción es un palo, señores. Y ayer escuché por ahí a alguien diciendo que ya está en el top. No me acuerdo cuál, pero ya va por encima de Ricky Martin y un montón de gente. Escríbeme en los comentarios, por favor. ¿Cuál es el outfit, el look que más te gusta? Escríbeme en los comentarios que quiero, quiero, quiero leerlo. Dile a Chucky, dile ahí. Así que pégate. Es que la noche buena se empieza. Baby, yo te noto otra vez. Ese puente ahí. Así que pégate. Me encanta. Guau, esa partecita buena ahí de Richard Camacho. Ese puente. Muy chulo, engancha. Así fue que salió el primer pedacito cuando lanzaron la canción. Fue con ese pedacito de Richard Camacho. Me encanta. La voz de Christopher Vélez siempre espectacular. Una voz dulce. Una voz que no cansa, ¿saben? Una voz que siempre se escucha súper bien. Oye, Bálvaro, el outfit de Sadiel. Está espectacular, señores. No sé si fueron sus manejadores que le pusieron ese outfit, pero si lo escogió él, está duro, duro, duro. Me encanta, me encanta. Richard Camacho, por favor, si me escucha, agarra tu cabello y píntatelo de rojo, que se te ve espectacular con el cabello rojo. También el rubio te queda súper bien. Si tú quieres de mí, y yo quiero de ti, no, no, no. La canción, señores, el que diga que esta canción está mala, le caemos a palo. Sin violencia, ¿eh? Pero la canción está demasiado buena, señores. Demasiado buena. Y yo quiero de ti, que tú quieres montar. Prima juventud, muchísimas gracias. Sien, Sio, baby. Está de la nueva era, yo no me voy a oír tú. Duro, Sien, Sio. Duro, 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 como siempre, Sien, Sio. Me encanta, señores. El look, vuelvo y reitero, que más me gusta es el look de Christopher Velle. En lo personal. Eso es a mí que me gusta. Usted puede gustarle otro. Pero definitivamente, Sien, Sio, nueva era. Me imagino que van a sacar muchísimas canciones que van a estar dura, dura. Y también vamos a esperar la canción de Joel Pimentel, que me imagino que van a estar buenísimas también. Yo soy el que opino y creo que Joel se va a ir por otro ritmo para hacer algo diferente. Pero si se va por el reggaetón, si se va por el mismo estilo de Sien, Sio, también se lo apoyamos. Porque él viene de ahí, ¿no? De esa esencia. Y nada, mi gente, me encantó. Señores, le mando un beso a todas esas Sien, Sio, le mando un beso a toda la The Air, le mando un beso también a los chicos también. Porque hasta ellos le mandamos besos. Ya tú, Chávez, recuerda suscribirte, activa la campanita de notificaciones, deja un buen like y escríbenme en los comentarios cualquier cosa que voy a estar leyéndote. Ya tú, Chávez.